Hola, muy buenas a todos. Blendercito se hizo viral y recibí preguntas de todas partes del mundo. En este video responderé las más comunes. ¿Qué es Blendercito? ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué funciona tan bien en un viejo Nokia? ¿Qué es Blendercito? Blendercito es un clon gratuito de Blender optimizado para funcionar en un Nokia N95. Se puede descargar desde mi repositorio en GitHub y es de código libre. El enlace está en la descripción. ¿Por qué hice Blendercito? Para demostrar que los teléfonos viejos y los actuales de gama baja pueden ser muy potentes. Resaltar que dejan obsoleto a los teléfonos a través del software y diseños de hardware. La idea es reducir la basura electrónica. Reciclar teléfonos viejos es algo extremadamente difícil, pero si podemos evitar que salgan teléfonos nuevos descartables ya es un gran paso. De esto ya hablé más en detalle en mi video anterior. ¿Por qué en un Nokia N95 y no en Android o iOS? Lo hice para llamar la atención. Si lo hacían un teléfono más nuevo no se habría viralizado. Hoy están hablando de esto porque es algo que resulta increíble. ¿A alguien le sorprendería que Blender anda en un iPad Pro de 1200 dólares? ¿Por qué funciona bien en un Nokia viejo? El Nokia N95, aunque es del año 2007, era un tope de gama. Tiene un CPU dual de 333 MHz con un FPU para acelerar cálculos complejos y aceleración gráfica. Esto lo hace ideal para aplicaciones y juegos 3D. También tiene 128 MB de RAM, 4 veces más que una PlayStation 2. Se le puede poner memoria microSD de hasta 32 GB. En potencia es comparable a la Silicon Graphic de los años 90, con la que se hicieron películas como Terminator 2 o Jurassic Park. En su momento era wow, un teléfono caro, pero hoy en día todos los teléfonos de gama baja son más potentes. ¿Cómo lo conectaste a un televisor o proyector? El N95 tiene una salida de vídeo RCA con una resolución de 640x480 que se conecta a través del auricular. Así de fácil es conectarlo a un televisor o proyector. ¿Se le puede conectar mouse y teclado para trabajar más rápido? Sí, actualmente ya soporta teclado Bluetooth y usa las mismas combinaciones de teclas que Blender. El soporte de mouse aún no lo programé, pero es posible. E incluso se podría conectar por Bluetooth otros periféricos como una Wacom, Game Pass o controladores MIDI. Pero actualmente estoy enfocado en que sea cómodo de usar sin periféricos. ¿Blendercito es Java? ¿Me podés pasar el punto hard? No, es un programa para Symbian S60 V3. Es una lástima que Nokia hizo que su teléfono Java y Symbian se vean iguales. ¿Funcionan otros Nokia? Funcionan todos los Symbian S60 V3, pero puede ser más lento en modelos sin aceleración gráfica ni FPU. Más adelante se podría dar soporte a los teléfonos táctiles como el Nokia N97 o el Nokia N8. ¿Harás una versión para Android o iPad? No. Primero quiero terminar la versión para Nokia antes de hacer cualquier port. Y en el caso de Apple, debido a que tengo que comprar un iPad. Tengo que comprar un Mac ya que no me dejan programar desde Linux. No puedo usar ni OpenGL ni Vulkan, solo la API de Metal. Y encima, ¿tengo que pagarles para publicar en la App Store? No pienso hacer el port para ellos. Además, los productos de Apple son extremadamente caros en países como Argentina. Y la idea del proyecto es que anden dispositivos económicos y que todos puedan acceder al diseño 3D. Hacé un render y que se prenda a fuego el teléfono. Este chiste lo hacen seguido y no tiene sentido. Lo que están viendo es un render. Renderización es un anglicismo para representación gráfica. En informática, para referirse al proceso de generar imágenes fotorrealistas o no, a partir de un modelo 2D o 3D. Ya es posible hacer renders y secuencias de imágenes con OpenGL. Se puede hacer múltiples pases de color, profundidad, normal, etc. Luego, puedes hacer una composición para agregar efectos de desenfoque de campo, desenfoque de movimiento, entre otros. Los renders son más parecidos a Eevee que a Cycles, pero eso no quiere decir que no es posible hacer renders con trazado de rayos. Se podía hacer en los años 90 y se puede hacer en un Nokia del año 2007. Tampoco hay un límite para no hacer renders HD, Full HD o 4K, aunque obviamente esto va a tomar más tiempo. Podría hacer un render de menor definición y escalarlo con una IA. La idea del proyecto es demostrar que se puede trabajar incluso con un hardware tan antiguo. Hace una subdivisión de la malla 3D de 10. A ver cómo se quema el teléfono. Este tipo de comentario es ridículo. La subdivisión de mallas 3D es un problema exponencial que incluso las mejores computadoras no pueden manejar de forma indefinida. Como artista digital hay que adaptarse a las limitaciones del hardware. Esto siempre fue así. Los microordenadores de los 70 tenían límites. Los de los 90 también. Incluso las computadoras nuevas tienen límites. Por algo salen nuevas tecnologías para rescalado de imagen, denoiser. Si salen esas cosas es para solucionar los problemas actuales. Si tenés un giga de ram, no vas a usar texturas 8K HDR. Si una animación tarda una hora en renderizarse con Cycles, podés usar Eevee o denoiser. Hoy en día hay muchas herramientas disponibles. No necesitas el hardware más caro, ni todos los programas de alta gama para trabajar. Estudié el hardware, el software, el diseño y seguí aprendiendo continuamente. El mejor consejo que puedo dar es que no dejes de aprender. ¿Estás en contra de los avances tecnológicos? No, no estoy en contra de los avances tecnológicos. Estoy a favor cuando algo se vuelve obsoleto por mejoras reales, como las luces LED que son mucho más eficientes que las incandescentes. Lo que critico es la obsolescencia provocada por razones triviales como la moda o la imposibilidad de reparar o mejorar dispositivos. Por ejemplo, algunos antiguos modelos de Nokia permitían aumentar la memoria RAM, mejorar la pantalla e incluso actualizar el sistema operativo. Hay que estandarizar los teléfonos para reducir la basura electrónica, ya que la vida útil promedio de un teléfono es solo de 18 a 24 meses. ¿Qué versión de Blender es? ¿Cómo entró Blender en un Nokia? Blendercito es un clon de Blender, creado desde cero y no comparte ni una línea de código. Fue optimizado para andar en Nokia pero no hace ni el 1% de las cosas del Blender real. Algunos medios crearon artículos con inteligencia artificial y dijeron que Blendercito es capaz de hacer cosas que hoy en día no se puede, pero que tengo la intención de hacer andar. ¿Por qué no hice un port de Blender? Blender tiene una licencia que obliga a que cualquier código derivado sea libre y pertenezca a la fundación Blender. Esto previene la proliferación de versiones de mala calidad y mantiene un enfoque unificado en el desarrollo. Blendercito es parte de mi proyecto de un motor de videojuego retro. Necesito que los desarrolladores puedan usarlo sin restricciones de licencia, tiene que ser 100% libre. Si fuera un port de Blender, el código pertenecería a la fundación Blender, lo cual limitaría su uso comercial. Para evitar esto cree Blendercito desde cero sin usar el código del Blender original. ¿Vas a cambiar el nombre de Blendercito? No quiero cambiar el nombre, aunque tiene un error de ortografía ya le tomé cariño. Me duele tener que sacar el icono, me hacía bastante feliz verlo en un Nokia, pero le pertenece a la fundación Blender. Me gustaría separar el proyecto más adelante para que Blendercito forme parte de la fundación. Evitar copias y seguir usando el nombre y el logo. Además, esto me permitiría acceder al código de Blender para hacer un port real y usar los formatos .blend y que Blendercito sea más compatible con su padre. Pero bueno, esto no depende de mí y de última, bueno, se cambiará el nombre, el logo, pero bueno, por ahora lo voy a mantener así. El logo ya lo quité. Blender es lento, no funciona en mi PC. Blender es un excelente programa. Comencé a trabajar con una Pentium 4, 512 MB de RAM y sin placa de video y pude hacer mis primeros trabajos con Blender. Si la última versión de Blender no les funciona, pueden usar una versión más antigua o cambiar de motor de renderizado como Eevee. Existen muchas opciones. Recientemente mostré como una notebook de hace 15 años, instalándole Linux y cambiando el disco a un SSD, puede manejar Blender sin problemas. Estoy orgulloso de Blendercito, pero no puedo aceptar que digan que Blender es un mal programa. Lo nuevo de Blendercito. En el próximo video hablaré con más detalle de Blendercito. Cómo es que pueden mover modelos 3D de PlayStation 4, cómo se consigue el efecto de máscara, cómo conseguí hacer el efecto de cel shading, etc. También iré contando las novedades de Blendercito en Instagram y Twitter. Aprovecho para agradecerle a todos los que donaron. Andrés, Lautaro, Horacio, Lucas y Edmundo. Muchas gracias por el apoyo. Y a Horacio, que no solo donó, también trabajó en un port para navegadores web del motor de Crash. Y a Jael, que hizo una página gratis pero que aún no publicamos. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos hasta el próximo.